Como COE municipal se ha tomado algunas determinaciones, algunas prohibiciones de algunas actividades en ciertos horarios. Ha habido algunas infracciones en estos últimos días, este fin de año. Intendencia municipal va a proceder conforme lo establece el marco normativo. Paralelamente a ello, el día de hoy, la Dirección de Desarrollo Humano presenta un plan de contingencias para poder prevenir este tema del rebrote. Vamos a retomar nuestras desinfecciones, el tema de los rastillajes, entre otros. Nosotros tenemos ya dos centros COVID en el municipio de Potosí, uno en Pariorco, otro en Pampa Ingenio. Tenemos previsto la apertura de un nuevo centro COVID en la zona baja. Estamos en mejores condiciones que marzo. Sin embargo, esto no significa que nosotros debamos prestarle importancia al tema del COVID. Vamos a presentar nuestro plan de contingencias nuevo con miras de prevenir el rebrote ante el COE municipal para que pueda ser de conocimiento de esta instancia, sociabilizado, y podamos pedir también a las personas la comprensión del mismo. ¿Cuándo podrían comenzar estas labores de rastillaje, señor alcalde? Esto hoy se está presentando, seguramente en este plan está estableciendo las fechas, los responsables, los lugares. Entonces, esto vamos a plantear y vamos a poner de conocimiento al COE municipal para que los gremiales, el autotransporte, la ciudadanía pueda tener pleno conocimiento de las acciones que se deben tomar de manera inmediata. ¿Cuándo se está manejando, señor alcalde? Bien, repito una vez más, hoy nos presentan el plan. En el plan estarán las fechas y demás. Repito, esto va a ser a la brevedad posible. ¿Cuántas pruebas se van a destinar? Nosotros ya hemos tenido inicialmente la adquisición de 20 mil pruebas en la gestión pasada, a eso habíamos sumado otras 20 mil pruebas más. Ya hemos estado nosotros realizando, por ejemplo, ciertos rastillajes en algunos escenarios deportivos, tal el caso, el último del Clásico Nacional Real Potosí, en el cual el equipo de salud se ha constituido al estadio con el propósito de realizar las pruebas rápidas. Y nosotros estamos en la capacidad de poder adquirir las pruebas que sean necesarias con el propósito de hacer este rastillaje.